Así que gateando, ahí regará y termina consiguiendo la pelota que luego tira afuera, lateral para Boston River, que hizo Facundo Rodríguez al medio, juega la pelota con Pérez, Pérez toca para el jugador López, López tocó por bajo para Fernández Fernández, para Facundo Rodríguez por el medio, va tocando la pelota otra vez, para Pérez, Pérez que da vuelta, la juega atrás para Valdés sobre el círculo central, va sacando por derecha, tira para Costa, Costa en la mitad de la cancha, pisa para un lado, pisa para el otro y no ve a nadie, y entonces juega atrás para Valdés, y Valdés vuelve a jugar la pelota con Costa, Costa recostado a la derecha, amaga ante Alonso, escapa bien, toca por el círculo central, va jugando la pelota con Alan Rodríguez, deja para Guzmán, Guzmán atrás para el arquero Silva, el portero a la altura del punto penal controla la pelota y va tocando por bajo, otra vez para Pérez, Pérez devuelve a Silva, el balón dentro del área, la saca mal Silva, le quedó Alonso, Alonso para Gargano, Gargano para el Canario, rebota, le cae a Cepelini, el centro, la baja en el pecho de Alonso, gol, gol, Viatri, gol, de Peñarol Viatri, apareció Luca Viatri, una pelota que había controlado Alonso, quedó picando, y Viatri apareció a toda velocidad para sacar un remate fortísimo, arriba contra el ángulo izquierdo, y vencer la resistencia de Silva, pasa a ganar Peñarol, doce minutos y medio, Peñarol uno, Boston River cero, Viatri. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Primero lo que había marcado el relator en el transcurso de este primer tiempo, en estos primeros minutos, la frialdad del golero Silva para salir, y se equivocó, tanto lo buscó que se equivocó, le regaló la pelota a Peñarol, el balón derivó a la derecha, el centro de Cepelini, lo bajó Alonso, y cuando iba a rematar apareció como un fantasma, Viatri por atrás, para decretar la apertura para el carbonero. Y el grito de gol, la locura de los hinchas de Peñarol, de Lucas Viatri, de los suplentes, Mauricio Larriera, que ni lo gritó, llamó a Musto para corregir algunas cositas, y Turralde, que alienta de todas maneras al arquero, se chequea y se confirma el gol.